¡Epa! ¡Eh, eh! ¡Heloo! ¿Qué tú vas haciendo? ¡Aaah! 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 ¡Oh, my God! Eso es lo mismo que me fue Samir cuando... ¡Aaah! 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 Yo tengo que decir que tengo una admiración muy grande por ella. Eso que ella expresa a la misma vez a mí me alimenta, ¿no? Me da como fortaleza, me reconfirma una vez más que algo estoy haciendo bien cuando ella siente ese cañón por mí. ¡Aaah! 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 Tengo un camino largo, sacrificado, pero que tiene su recompensa, pero se paga un precio. Y de que la vida te sonríe... Muchas gracias, dámelo un abrazo a tu papá. ¡Sí! ¡A mi papá y a mi mamá! Yo pienso que todo es posible. Yo solamente hay que soñarlo. Bueno, definitivamente Objetivo Fama le da esos sueños a nuestros concursantes. Así que Yendi y Mili Quezada nos cantan... ¡Volvió Juanita! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vacina volvió Juanita! ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía! Volvió con una maleta cargada de lejanía. Volvió Juanita con su joyera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones. ¡Qué bonita se ve! Llegando del aro puerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Con su animado en la turrita, del de canela Cuando bailaba la rupa, en noches de luna llena Tu cuerpo en la palmera, sabor de coco y canela Alegría y aguardiente, respalaba con la cadera Volvió Juanita, está bailando la brisa La plaza y las campanas, las flores y las sonrisas Y no recuerdo a cada hora de la vieja casa Una tacita de café, en la cuadra de la tinaca El amor se vio, sin cambio, sin ventaja Ahora vuelve a sentir, su tierra bajo las plantas Volvió Juanita, en la turrita de la canela Cuando bailaba la rupa, en noches de luna llena Tu cuerpo en la palmera, sabor de coco y canela Alegría y aguardiente, respalaba con la cadera Volvió Juanita, volvió Juanita Vamos a celebrar, con una piel de cinta Volvió Juanita, porque vuelve a casa Va a bailar merengue, la conviega en paz Volvió Juanita, volvió Juanita Vamos a celebrar, con una piel de cinta Alegría y aguardiente, toda esta alegría Porque llega buena, de la alejaría Volvió Juanita, volvió Juanita Vamos a celebrar, con una piel de cinta Volvió Juanita Volvió Juanita Ya llegó, llegó, ya llegó Ya llegó Juanita Ya llegó, trajo tu sabor Que llegó, con una alegría Que llegó, yo no sabía Que llegó, bomba Que llegó, entre toda tu tierra Que la vio nacer Llegó, llegó, llegó Ya llegó, ya llegó, baby Vámonos a cantar Ya llegó, vamos a compartir Ya llegó, saca el pecho Ya llegó, volvió Juanita Volvió Juanita Volvió Juanita Vamos a celebrar, con una piel de cinta ¡A mí! ¡A mí! ¡Ar fin!